¡Muy buenas a todos! Mucho tiempo sin grabar un vídeo, pero bueno, no os voy a contar mi vida porque os importa un pie. Pero hoy os voy a enseñar tres cosas, tres cosas con las que vais a alucinar y que os van a facilitar la vida. Primero, ¿dónde estamos? Segundo, va a haber una recomendación y tercero, un regalo. Un regalo que os va a ayudar mogollón y que todo el mundo quiere desde hace mucho tiempo que me estáis pidiendo. Así que, vamos a concederlo. Bien, dicho esto, es un buen momento para suscribirte porque el regalo solamente va a estar disponible para los suscriptores del canal. Y ya os voy a decir después cómo lo vamos a conseguir. ¡Comenzamos! Bien, pues vamos a ver por dónde va Bitcoin. Vamos a ver dónde estamos. La primera cosa con la que creo que es muy muy interesante y es de alucinar seguro. Bueno, tengo aquí el gráfico de Bitcoin contra el dólar. Vemos esta línea de tendencia que tenemos aquí. Ahora veremos el análisis un poco de dónde estamos, dónde podemos ir y esas cosas. Pero creo que es interesante ver el punto en un mercado más grande en el que estamos. Esto es un gráfico de 4 horas que vamos a poner en diario porque así entendemos bien la línea. Fijaros que esta línea que pasaba por aquí tontamente, pasaba por aquí, que ha sido una resistencia clarísima. Y es una línea inclinada, es una línea de tendencia. ¡Guau! O sea que la hemos pasado, hemos hecho un pulva, que estamos tonteando ahí a ver si la pasamos. Pero ¿qué significa realmente pasar esta línea hacia arriba? Vamos a verlo en el tiempo. Vaya, 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 bocadillo de caballa. Fijaros que esta línea viene desde el 2015. Esta caída que hubo en 2015. Y a partir de ahí, toque, 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 toque. Atravesó por aquí lo que pensamos que iba a ser una recuperación y fue cripto invierno. Nos hizo de semiresistencia, es decir, estamos ahora en la misma zona en la que estuvimos aquí. Fijaros que si ampliamos esa zona, veis que la línea se vio de resistencia, resistencia, la pasamos. Volvimos a perderla y al intentar volver a pasarla, ¡uy! Nos fuimos abajo. Y es donde estamos ahora. ¿Dónde nos fuimos a apoyar? A esta otra línea, que viene desde el mismo punto, a la parte inferior del cripto invierno. Nos sirvió de apoyo, aunque luego lo que fue el hundimiento de mercados nos hizo polvo, ¿vale? Pero era la zona donde, en teoría, se tenía que apoyar y seguir con este movimiento que hay aquí. Si no hubiese habido esta crisis provocada por el bicho, ¿vale? Después que nos ha servido esta otra línea de resistencia, resistencia, hasta que, bueno, ya ha sido el bullrun, lo hemos pasado. Y tenemos varias zonas en las que tuvimos nuestras paradillas, nuestros apoyos, donde lo que nos sirven ahora de soportes y resistencias de esas zonas. Entonces, creo que era muy interesante que vierais esto por varios motivos. Bueno, en primer lugar, ir viendo zonas de seguridad. Es decir, por ejemplo, a día de hoy, los máximos anteriores, es decir, la zona de los 19.900 y pico, vamos, 20.000, esta línea de aquí. Si hoy se hundiese el mercado, sería el soporte tope, es decir, que yo no creo que volvamos a estar nunca más en 20.000. A ver, cada vez que hemos dicho esto, ha subido el pan, pero vamos. No, no. Segunda zona, 29.000, más o menos, ¿vale? Donde nos apoyamos en este otro movimiento. ¡Pum! Aquí estuvimos apoyados, bien, y nos fuimos hacia arriba. Tercera zona, 41.500 aproximadamente, ¿vale? Este pico que hicimos aquí, que es donde nos intentamos venir a apoyar cuando bajamos este día, ¿vale? El día 28 de febrero, último día de mes. Y a partir de ahí, nos recuperamos y empezamos a tirar. ¿Qué ha pasado estos días? Pues, bueno, que los mercados han estado fatal. Vamos a ver qué tal abren hoy las bolsas en Estados Unidos, pero la verdad es que está un poquito feo. Entonces, ¿qué significa un poquito feo? Pues que esta zona de aquí, podemos irnos tranquilamente a apoyarnos aquí. No pasaría absolutamente nada. Y también podríamos haber hecho ya un mínimo, ¿vale? Tenemos aquí una zona que puede ser perfectamente un nuevo mínimo para de aquí volver a tirar hacia arriba. Puede ser, pero tenemos, ahora mismo estamos 50% a 50%. Podemos irnos aquí y podemos irnos hacia arriba. Ahora vamos a verlo en un examen un poquito más exhaustivo. Vale, antes de seguir con el análisis que lo vamos a ver aquí. Vamos a ponernos en 4 horas. Ya la vemos un poquito que es cada cosa. Bueno, sobre el regalo que os voy a hacer va a ser este script que hay aquí abajo. Vale, que muchas veces me habéis dicho, ¿este script cuál es? ¿Cuál es el que utilizas tanto tal? Pues bueno, este lo que voy a hacer va a ser liberar el código. Os diré luego un poquito más adelante en el vídeo cómo podéis conseguirlo. Solamente va a ser para suscriptores del canal, o sea que es un momento para que hagas ¡pum! Suscript, ya que yo te regalo algo, regálame tú algo, que no te cuesta nada. Suscríbete, hombre. Y os diré cómo conseguir el script. Va a estar en un vídeo oculto, con lo cual si no estás suscrito no lo vas a ver. Dicho esto, creo que merece la pena hacer el click. Vale. Otra cosa. Segundo cosa que os quería dar. Aparte, primero dónde estamos. Segundo hemos dicho una recomendación. Y tercero el regalo. El regalo ya se ha comentado cuál es. Recomendación. Bien. Hay un canal que os voy a dejar el link debajo en la descripción. De alguien que yo he seguido durante mucho tiempo. Bueno, él estaba en un proyecto anterior. Qué bueno que al estar en un proyecto con gente que no da la cara y demás, no importa. Si tú eres una persona de bien. Creo que ha crecido mucho. Creo que tiene un muy buen canal. Y os voy a dejar el link a ese vídeo que creo que es súper interesante. Igual que nosotros, yo en el canal, no doy recomendaciones. Él tampoco la da. Va a más largo plazo quizás de lo que puede ir yo. Aunque yo voy, siempre lo digo, una parte de hold que no hay que tocar y que no se debe tocar hasta dentro de, yo qué sé, 5, 6, 8 años. No lo sabemos. Y la parte que hacemos de trading intentamos adivinar en tiempos más cortos, de alguna forma, como digo yo, nos hacemos nuestras bajas mentales a ver si adivinamos dónde comprar y dónde vender. Pero es una parte pequeña. El resto está en hold. Y dentro de hold, pues si ganamos algo en el trading, lo podemos guardar para seguir aumentando esa cartera, de alguna forma. Es lo ideal. Ahora vienen, luego nos vienen los palos y perdemos dinero, tal. Yo como soy un desgraciado, pues tengo muy mala suerte. Pero, bueno, los que puedan, pues de vez en cuando, 50 euritos aquí, 100 euritos allá, pues, oye, es una muy buena forma de ahorro. Y, bueno, ya hemos demostrado con los años que Bitcoin es un valor seguro a largo plazo. Bien, dicho esto, os dejo en la descripción del canal, bueno, os dejo en la descripción del canal un link a un vídeo. Y ese vídeo creo que es muy, muy interesante. Os invito a que escuchéis por lo menos los 10 primeros minutos, porque creo que es la caña. Y comparto totalmente lo que dice en ese vídeo. A quien no le guste que no mire, pero, bueno, creo que es una de las mejores expresiones que ha tenido en su canal. Aparte de que, bueno, los análisis diarios son muy buenos, aunque son a largo plazo, son muy buenos y creo que son una muy buena guía. Dicho esto, vamos a ir con el análisis. Vamos a poner aquí los dibujitos, todas las líneas que tenemos, para ver dónde estamos. Bueno, ya hemos visto en el largo plazo que estamos en esa línea de tendencia, que cada vez que se rompe esa línea de tendencia, vamos a volver a verlo aquí, en diario, así lo vemos mejor. Fijaros, cada vez que nos salimos de esta línea de tendencia, estamos por arriba, fijaros la barbaridad que se hace. ¿Vale? Esto es lo que se hizo, esto es el bullrun anterior. Entonces, ¿qué pasa si nos ponemos por encima? ¡Puf! O sea, si lo calculamos así, a ojo de buen cubero, una vez puestos por encima, ¿vale? Tirar todo esto, aproximadamente nos iríamos a los 400.000. No lo sé, yo lo veo brutal. Pero, oye, nunca se sabe. Fijaros que de esta línea, si nos ponemos que desde aquí empezó este bullrun, y lo que viene por debajo, o viene a ser esto, o viene a ser esto, no lo sé. Yo creo que estamos en la primera pata, yo creo que estamos en esta zona. Entonces nos queda todo esto todavía. Tenemos esta subida, una buena corrección, otra subida, otra corrección, otra subida. Bueno, correcciones como siempre, sanas. La que estamos teniendo ahora no es diferente que las anteriores, pero eso sí, esta línea de tendencia, si se supera, puede haber ahí algo muy interesante. Vamos a la realidad, porque ya, si no, se nos va a ir la cabeza. Vamos a poner esto en automático, para poder verlo. Y bien. Dicho esto, tenemos una resistencia muy importante en la zona de 52.000. Aquí hay una resistencia importante. Caímos, intentamos atacarla, nos mandó hacia abajo, hemos vuelto a intentar atacarla, nos está volviendo a mandar hacia abajo. No sabemos hacia dónde, de momento tenemos la media de 200 ahí, que sí, está haciendo ahí un buen soporte. Sí que es cierto, a ver, las medias las hacen los precios. ¿Vale? No, 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 no los precios hacen, o sea, los precios hacen las medias. No las medias hacen los precios, es decir, que la media depende del precio, no el precio de la media. Pero si es un indicador, ¿vale? Los indicadores, igual que este que os voy a regalar, son eso, indicadores, nada más. No sustituyen ni a los soportes y las resistencias, ni a las tendencias. O sea, yo soy un partidario de que los indicadores son para utilizarlos en favor de la tendencia general que tenga el mercado. Bien, entonces, si ahora tenemos una tendencia alcista, claramente alcista, que estemos en un pequeño movimiento correctivo, igual que fue este. Si la tendencia es alcista, yo mis indicadores, que son un porcentaje muy pequeño de mi toma de decisión, los utilizaré en favor de esa tendencia alcista. Cuando entremos en un cripto invierno, que entraremos al final de año o al otro, ya veremos cuándo, no será seguramente tan duro como el anterior, pero cuando entremos, podemos utilizarlos, si la tendencia es descendente, pues en favor de esa tendencia descendente, para tomar decisiones. Pero en un porcentaje muy pequeño. Bien, dicho esto, gran resistencia, 52.000, superresistencia, 58.000, porque es la que nos ha mandado a la corrección. Una pequeña resistencia que tenemos aquí, en los 50.000. Bien, ahora estamos en otra zona, de otra pequeña zona de soporte, que hemos perdido. Vamos a ver si lo recuperamos. Que es esta zona de los 47.500 aproximadamente. Y bueno, a ver qué tal. Zona importante de soporte, esta zona de aquí, que está entre los 44.000 y los 43.000. Aquí hay 1.000 dólares, que bueno, pues si nos fuéramos hacia abajo, podríamos recuperar. Y enseguida tenemos un soporte importante, ¿vale? En la zona de 41.800 aproximadamente, pues es este pico, que a partir de aquí podríamos poner, vamos a dibujarlo, para que veamos de dónde salen las cosas. Vamos a dibujar otra zona de soporte, que está bastante interesante. Hasta los 40.000, más o menos, ¿vale? Por este pico, ¿vale? Entonces vamos a poner esta zona, en la cual, en caso de que, oye, todo vaya más hacia abajo, tenemos más zonas, pero bueno, en caso de que las cosas vayan un poquito más abajo, pues es otra zona de oportunidad. Y la última zona que yo veo, porque no lo veo más abajo, más o menos, ronda esta zona. Esta zona. Tenemos aquí un momento de soporte, un momento de resistencia, un momento de resistencia, un momento de resistencia. Bien, entonces es otra zona que yo considero, a llamarme loco, ¿vale? Que yo considero, en la cual podríamos llegar. Más abajo, no lo veo. Esto ya es en formato crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dos líneas de tendencia muy claras. En la que estamos ahora, que comenzó en diciembre, comenzó en diciembre, nos apoyamos aquí, hemos estado muy cerquita ahora, y vamos a ver si la encontramos, y nos vamos hacia arriba, que es una de las posibilidades. ¿Vale? Encontrar esa línea, e irnos hacia arriba. Y otra de las posibilidades, es que este canal paralelo, que estamos discurriendo ahora, que ya hemos tocado una, dos y tres veces por abajo, y una vez por arriba, pues, puede venir aquí, y si viene aquí, y no consigue pasar, esta primera resistencia que tenemos, se irá hacia abajo. Si se va hacia abajo, tenemos un bote, dos botes. Aquí podría volver otra vez hacia arriba. Y si vuelve hacia abajo, nos podemos venir a buscar esta línea de tendencia, que estaría en torno a los 37.000 y pico. Y, bueno, pues tenemos aquí un cruce interesante. Esto en cuanto a mínimos. ¿Vale? O sea, no todo es negativo, no hay que pensar en negativo. Fijaros, que tenemos una tendencia positiva, una tendencia al alza, ¿vale? En este indicador. Entonces, vamos a ser positivos. Si esto va yendo al alza, ya hemos tenido los primeros picos verdes de subida, y ahora resulta que retoma y pasa, es decir, vamos a dibujarlo, patapum, que hiciera este movimiento, si viniese aquí, uno, posiblemente haría un pullback, dos, y haría otro movimiento aquí, pasaríamos, posiblemente pullback, y nos podríamos ir hacia arriba. Podría ser, ¿eh? Pero, hay que tener en cuenta los dos posibles movimientos. También sería muy interesante que todo este movimiento, en vez de venirse tan rápido hacia arriba, yo soy más partidario, ya lo sabéis, de los movimientos más suaves, que, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos quitar, suprímete, suprímete, aquí, vamos a ver si lo dibujamos, mira, después de este movimiento aquí, pudiera hacer otro aquí, y, venirse, más o menos a esta zona, con esta línea, con esta zona como soporte, venirse aquí, ya tocar esta línea, e ir hacia arriba. Esto se produciría aproximadamente el 21 de marzo, entonces, en torno, en torno a mediados, mediados, 10 de marzo, 14 de marzo, ¿vale? En torno a mediados de marzo, hayamos hecho este movimiento, o hayamos hecho el movimiento hacia abajo, fijaros que es donde está el cruce, nos da 14, 15 de marzo, se tiene que haber producido, o bien uno, para seguir a la alza, o bien otro aquí, para volver a ir a la alza, a muerte, o sea, tener en cuenta, que esto es seguir una hacienda alcista, un poquito más tumbada, pero esto es una recarga de energía, para, para el mercado brutal, no solamente, para el mercado de Bitcoin, sino que si el mercado sigue cayendo, y seguimos a niveles importantes, yo espero que no pase de aquí, de esta línea roja que tenemos marcada, en la zona de 41.200 aproximadamente, perdón, 41.800, 42.000, vamos a redondear en 42.000, un poquito más abajo, un poquito más arriba, ya sabéis, entonces, en este huevo que tenemos aquí, sería interesantísimo, que bueno, pues las bolsas se recuperan, y tiran, muy bien, pero si no, que no pase de aquí, y vuelve a tirar, a recuperar esta línea, pero una vez perdidas estas líneas, es complicado recuperarlas, y tiene que buscar otra, porque, es muy vertical, o sea, estamos en una, vamos a verlo en diario, estamos en una subida súper parabólica, entonces, hicimos, un primer receso, muy bien, fijaros la potencia con la que volví a subir, que es que, para que no, no lo haya medido, que muchas veces no medimos las cosas, vaya hombre, aquí poniendo puntitos, en vez de, aproximadamente, ha sido, pues eso, un noventa y pico por ciento, un cien por cien, de subida, ¿no? Vamos a medirlo bien, porque es que soy un poco desastre, cien por cien, ¿vale? Tenemos una subida del cien por cien, desde este pullback, si hacemos, este pullback a un soporte, no sé si ya será suficiente, o vamos a caer más, y vamos a hacerlo, igual que hicimos aquí, ¿vale? y volvemos a subir, desde ahí, aproximadamente, todo esto es aproximadamente, otro cien por cien, allá, subimos un cien por cien, fijaros, bueno, de momento la subida tiene que ser, de un cuarenta por ciento, para llegar al punto, donde estábamos, pero subimos un cien por cien, estamos en ochenta y cuatro mil, eso, no sé si entra dentro de vuestros planes, si entra dentro de los míos, si tiramos una línea de tendencia, además, de este punto, a este punto, ¿vale? tendencia de máximos, pues los ochenta y cuatro mil, nos coinciden, más o menos, para el once de abril, o sea que, fijaros, que el movimiento, sería muy similar, de aquí, aquí, de aquí, aquí, ¿vale? al día de abril, un poquito más largo ya, que suelen, suelen ser más largos, de uno, de estas subidas, a otros suelen ser más largos, suelen tardar más en el tiempo, pues sí, no estaría nada mal, ya entró dentro de los planes de cada uno, ¿no? lo que quiera tradear, al tiempo que quiera tradear, muchas veces, que es una pregunta que yo os lanzo, a todos, ¿vale? si, estoy en un trade, vamos a poner automático, para que veamos lo que os quiero decir, vamos a suponer, que yo he entrado aquí, ¿vale? pensé que esta era una buena mecha, y compré, en 48.800, o a lo largo de esta mecha, pero bueno, básicamente decimos, venga, he comprado al inicio de esta otra mecha, porque ha salvado, la EMA de 20, va hasta por encima, pues bueno, y luego resulta, que se me va hacia abajo, es decir, que desde que yo compré, hasta aquí, he perdido, un 11.5%, eso en caso de que no esté, en futuros con un multiplicador, ¿vale? porque si esté en futuros con un multiplicador, por 5, estaría en un 55, y además, bueno, posiblemente me hubiera saltado el stop, depende de cada uno, donde lo hubiera puesto, bueno, yo lo hubiera puesto un poquito más abajo, porque si tenemos una zona de soporte, pues habría que ponerlo más abajo, pero fíjate, que un 55 es una burlada, ¿vale? si yo he sufrido, y he tenido unas pérdidas del 11%, ¿por qué no voy a esperar? y luego resulta que cuando vuelve otra vez, a donde yo estaba, que es aquí, me cago, y en cuanto pasa un poquito, vendo, digo, ay, he salido de la posición, menos mal, ostras, aguantar, si aguanto pérdidas, ¿por qué no voy a aguantar beneficios? esa es mi pregunta, ¿no? hacia cada uno, cada uno ya que se la haga, porque en el mejor de los casos, fijaros, que si yo he aguantado hacia arriba, y he llegado aquí, en el máximo he ganado un 7,40, oye, que no está mal, pero claro, si he estado perdiendo un 11 y medio, para ganar un 7,40, no sé, yo no lo veo, ¿eh? entonces, aguantar las posiciones en el tiempo, porque si estamos en una estructura alcista, tarde o temprano, aunque viniéramos aquí, que sería una zona para comprar mucho más, cuando salga disparado, vas a ganar más, además vas a compensar, vas a hacer una media, entre tus posiciones, ¿vale? entonces, bueno, de momento, creo, que tenemos buenas oportunidades, en las tres zonas verdes, que os he dibujado, vamos a ver, qué pasa, de aquí, al 15 de marzo, vamos a marcarnos, una línea vertical, ¿vale? a ver, qué nos dice el tiempo, cómo va discurriendo, si vamos discurriendo hacia abajo, o hacia arriba, porque es un punto de inflexión importante, es decir, a partir de aquí, sí o sí, bien en este dibujo, o bien en este dibujo, el mercado, va a tender a recuperarse otra vez, bien, pues hemos hecho, este pequeño análisis de Bitcoin, espero que os guste, y, os repito, el regalo, va a ser, este indicador, ¿cómo lo podéis conseguir? bien, voy a publicar, en los próximos días, un vídeo en oculto, entonces, ese vídeo oculto, solamente lo pueden ver, los suscriptores, os saltará, entonces, tenéis que tener la campanita, con los avisos activados, para, que os llegue, cómo conseguirlos, pondré el link, de dónde lo tenéis que descargar, etcétera, etcétera, y, qué incluye, que vais a tener el código completo, es decir, vais a tener, el script con todas las, con todas las, líneas completas, vamos a ver si, bueno, no os lo voy a enseñar, porque si lo pongo en pantalla, es una tontería, entonces, este script lo vais a tener, vais a poder modificarlo a vuestro gusto, vais a poder hacer lo que os dé la pantalla, gana con él, vale, y a partir de ahí, cómo utilizo yo este script, que es lo que os preguntaréis muchas veces, bueno, lo he dibujado muchas veces, he dibujado líneas de tendencia, para asegurarme cómo es la tendencia, ver cuándo se pierden esas tendencias, fijaros que, esta tendencia negativa, poco a poco, tiende a ir hacia arriba, cuándo podré yo apostar, realmente, a que, o cuándo he comprado, vale, vamos a ir más a la pregunta del millón, es decir, si yo utilizo este script, ¿cuándo compro o cuándo vendo? bien, veréis que aquí yo tengo varias líneas marcadas, esta verde, amarilla y roja, y en la parte inferior, tengo igual, una verde, amarilla y roja, la verde significa, que puedo empezar a comprar, vale, la verde significa, que puedo empezar a comprar, entonces, por ejemplo, para que lo veáis, si ha pasado esta línea verde, y resulta que yo he comprado aquí, ¿dónde voy a vender? Tengo aquí marcado, lo que ahora lo tengo en verde, pero antes, esto estaba en rojo, evidentemente, es donde puedo empezar a vender, eso ya depende de cada uno, y los objetivos de porcentaje que tenga cada uno, ahora bien, en porcentaje, es un 30%, ¿vale? Siguiente, ¿dónde volvería a comprar? Cuando vuelve a pasar la línea verde, aquí, resulta, fijaros, que resulta, que la toca dos veces, vamos a ampliarlo, y vemos que la toca dos veces, es decir, que tengo una primera compra, y una segunda compra, ¿vale? Mi primera compra, esta de aquí, buena compra, aproximadamente, en la media de 200, y mi segunda compra, estaría aquí, con lo cual, mi media, se mejora, y cuando subo, pues, si no me he esperado más, estamos hablando de un 10%, si me espero más, pues fijaros, ¿vale? ¿por qué? Porque como no vuelve a tocar la línea verde, yo me espero, aquí tengo una oportunidad de compra, porque tengo un doble suelo, clarísimo, aquí tenemos, una zona interesante, suelo, doble suelo, y para arriba, además tendríamos una línea de tendencia, que en el momento que se pasa, y hace el pullback, nos vamos, fijaros que lo voy a dibujar, que a ver, que muchas veces se dice, no, esto a todo lo ha pasado, no, 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 pero es que, si yo tengo, una línea de tendencia, un toque, dos toques, tres toques, cuarto toque, lo pasa, y hago pullback, pero tengo suelo, y doble suelo, en cuanto hago el pullback, otra zona de compra, que no tiene nada que ver, con este indicador, es una zona de compra lógica, vale, tiramos hacia arriba, fijaros lo que acabo de decir, es una zona de compra lógica, que nada tiene que ver, con este indicador, o sea, este indicador, me ayuda, si yo quiero, a tomar decisiones de compra, aquí y aquí, vale, pero, pero, la compra, buena, y, que se puede basar en un análisis, es esta, línea de tendencia, rota, con uno, dos, tres, cuatro toques, y pullback, compro, para arriba, ahora bien, mi indicador, me ha ayudado a comprar, incluso un poquito mejor, vale, pero no quiere decir, que sea la compra adecuada, porque yo según mi indicador, he comprado aquí, he vendido aquí, he comprado aquí, puedo lo mismo vender aquí, ¿por qué? porque tengo una resistencia, la misma en la que he vendido antes, entonces, vendo, y cuando me hace el pullback, si es que lo hace, compro, y entonces ya, pero basado en otro tipo de decisión, no en la del indicador, entonces el indicador me puede ayudar, es igual que aquí, he comprado aquí, porque ha pasado la línea verde, vale, pues tengo una zona de compra, una fue aquí, y otra aquí, a partir de ahí, subo, en el momento, que me encuentro con una zona de resistencia, aquí, que ya lo ha habido aquí, vale, no pasa, no pasa, pues oye, vendo, o no, vamos a suponer que no he vendido, y la siguiente vez que toca mi línea verde, vuelvo a comprar, incluso he mejorado un poquito mi posición, si es que he comprado ahí, si es que he estado atento, y he podido comprar en esa hora, en ese momento, vale, si no, es un cálculo aproximado que se hace, ahora ya tengo una línea de tendencia, en el momento, que vuelve a tocar esa línea de tendencia, puedo volver a comprar, y fijaros donde estamos, más abajo, he ido mejorando mi zona de compra, y además me encuentro, con que me ha generado, una zona de soporte, para arriba, patapum, cuando vendo, pues en el soporte, en la resistencia, perdón, anterior, eso es hacer trading a corto plazo, no tiene nada que ver, con el trading a largo plazo, vale, porque desde este momento, 28 de febrero, hasta este momento, 3 de marzo, han sido tres días, y, hemos tenido, a ver, si soy capaz, aproximadamente un 20%, si alguno ha tenido un multiplicador, un por 5, por ejemplo, pues sería un 100% de lo que tuviese en esa operación, vale, ya está, me ayuda a tomar decisiones, igual, que en los máximos, cuando yo veo, que empiezo a generar, una línea de tendencia descendente, pam, 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 cuando la rompe hacia arriba, y se vuelve a apoyar, entiendo que es un pullback, también, rompo, me vuelvo a apoyar, y tiro hacia arriba, fijaros, la subida que hay, sin necesidad, de mirar aquí, o sea, yo no estoy mirando precios, yo estoy mirando como se comporta el mercado, aquí tengo otra línea de tendencia, una vez que la he pasado, que me viene desde ese punto, desde este punto de aquí, a este punto de aquí, entonces tengo, desde este punto a este punto, yo le trazo la línea de tendencia, y me marca siempre aproximadamente, a donde va a llegar, vale, mi línea amarilla me dice, tío, vende, incluso te puedes empezar a poner en cortos, y efectivamente, si yo vendo, e incluso, me pongo en corto, aquí, luego tengo otra oportunidad, incluso, vale, de mejorar la posición de cortos, me aguanto, y patapum, esto funciona siempre así, siempre, son ciclos, que funcionan así, igual que los ciclos, de las, eh, criptomonedas en general, es decir, todas las altcoins, lo que es el, las, las medium caps, las small caps, entonces, eh, cada vez que bitcoin sube, las otras bajan, las otras bajan, y hacen un ciclo, completo, y vuelve a subir bitcoin, y así, pues aquí pasa exactamente igual, cuando llegamos a un punto de mercado, en el que podemos vender, hasta el perro, como estos, cuando baja, pues, desde aquí, parece que no es nada, pero hasta aquí que bajó, estamos hablando de un 8,89, puntos, desde aquí, hasta aquí, que bajó, un 20%, 20 y medio, igual, desde aquí, línea amarilla, hasta el soporte, ya prácticamente se fue, que si no hubiéramos vendido aquí, yo hubiéramos vendido aquí un 30%, pero bueno, aquí un 27, que tampoco está mal, y así, entonces, bueno, es, pero vuelvo a decir, que esto no es, no funciona al 100%, ni es una ciencia exacta, falla, como fallamos todos, entonces, pero si es importante, tener en cuenta, la tendencia, la tendencia, que nos va indicando el propio mercado, la tenemos claramente aquí, y la tendencia, que nos va marcando, mínimo, mínimo, vale, y luego a partir de aquí, fijaros, como ya puedo tirar, una línea de tendencia, pam, pam, me apoyo, esto es zona de compra, pero bueno, como no lo sé, porque es un punto, y otro punto, a partir de aquí, tengo dos opciones, me tengo que basar, en esto, pero si me está diciendo, que mi tendencia es positiva, y en el momento que pasa, esta línea roja, vale, me lo está diciendo más claramente, y aunque esta zona no se apoye, es zona de compra, aunque sea una zona de compra, más arriba que las anteriores, pero, mmm, sí, y luego, respecto a este movimiento, que es muy parecido al que estamos haciendo, vamos a hacer otro dibujo, vamos a borrar esto de aquí, que me he liado aquí, voy a poner estas líneas, vamos a verlo, porque es muy interesante, vale, fijaros, que en este movimiento, tuvimos esta subida, y esta subida, esta subida, y esta subida, tuvimos una caída, inicial, con una subida, caída inicial, con una subida, y luego volvimos a caer, a un punto, un poquito por debajo de la anterior, vale, pues aquí igual, me he vuelto a caer, a un punto, por debajo de la anterior, tuvimos otra tercera caída, más o menos, en la zona anterior, esta vez, hemos ido más abajo, con lo cual, bueno, más o menos, similar, después, empezamos a ir arriba, y caímos el pullback, de esta línea de tendencia, vale, y donde está ahora mismo, aquí esta línea de tendencia, pues la tenemos muy clara, no la he dibujado, y vamos a ponerla, porque es esta, aquí, vale, vamos a dibujarla, en amarillo, y vamos a ponerla, más gorda, para que se vea, fijaros, vale, que esta línea de tendencia, se ha pasado, y ha hecho un pullback, es decir, que sí que podríamos hacer ahora, este movimiento, perfectamente, perfectamente, vale, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que hace el mercado, os lo digo como nota, para que, bueno, no, no parezca que todo es tan, tan criminal, porque aquí tuvimos, una, aquí, una cuña, vale, esta cuñita, que se hizo aquí, se rompió, perfectamente, se ha aguantado, se ha pasado esta, se creó otra línea de tendencia, se ha pasado, se ha hecho el pullback, y ahora en este pullback, podemos ir hacia arriba, vale, es otra posibilidad, las posibilidades, son infinitas, luego el mercado, se comporta como le da la gana, y más bitcoin, pero, cada vez, irá estando más estable, dentro de su inestabilidad, que nos encanta, otra vez, nos fastidia, pero bueno, esto es así, dicho esto, no hay más que decir por hoy, creo que, las cosas están bastante claras, tenemos un canal ascendente por aquí, y ahora mismo estamos dentro de este canal descendente, que puede ser que nos apoyemos aquí, y vayamos hacia arriba, o que perdamos y nos vengamos abajo, yo el mercado lo veo muy fuerte, me gusta mucho como está, tenemos un año por delante fantástico, cada vez hay más adopción, cada vez están entrando más instituciones, esto es una realidad, veréis vídeos por ahí de gente, ya nos vamos a 10.000, nos vamos otra vez, a ver, que a la gente le gusta mucho llamar la atención, yo no digo que esté mal, pero, no sé, yo no veo ese tipo de canales, ¿vale? Con esto creo que lo digo todo, bien, dicho esto, lo que os digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!